Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Sí, entonces es la idea que nosotros estamos... ¿Qué pasó vos? Nada, yo estoy aquí revisando estos papeles. Yo te preocupé. Entonces sí, papi, la idea... ¡Váyanme, loco! ¡Deja de bromear vos! Mirá, llévale estos papeles al jefe. ¡No te mambo! Ahorita que los revises, dile. ¿Sí vos? ¡No te mambo, qué bromita! ¡Tómate, loco! ¡Hue*****! ¡Jefe, venga, mire! Mira, a ver... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, hue*****! ¿Por qué me pegó usted? Sí, es moja vos. ¡Ay, hue*****! ¡Qué hue*****! A ver si le da por un j*****, pero no hay pedo, loco. Pedo en un huevo, toma. Todavía tengo resaca, ¿me entiendes? De lo que ya disfruté vos. De lo que comimos, pues. Esta es la idea, ¿me entiendes? De que la mara... Se vaya educando, pues, ¿me entiendes? Vaya aprendiendo cómo es el... Porque es la idea de ser compañero de trabajo vos. Está bueno, loco. Entonces, mira, ve. ¡Ay! ¡Vaya, hombre, loco! Estos manes les da por un j*****, vos. Debe molestar, loco. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Nah, hombre, loco! ¡Calmate vos! ¡Qué broma las de estas manes, vos! ¿Ah? ¿Sí, vos? Entonces... ¡Nah, hombre! ¡Calmate, loco! ¡Ay! ¡Qué bromita las de estas manes, vos! ¿Qué pedo, loco? ¡Nah, hombre, vos! Esa onda no se hace, vos. Tranquilo, loco. Debe molestar, loco. Debe molestar. ¡Saca tu trabajo! ¡Calmate, vos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué buena esta, mamá! ¡Qué mamá, vos! ¡También me pega, vos! ¡Calmate, loca! ¡Dame, dame un poquito! ¡Ah! ¡Nah, hombre, loco! ¡Déjate de molestar, vos! ¡Relájate, Maje! ¡Relájate! ¿Qué pedo, loco? ¿Qué estás haciendo, vos? Pongo la vida, ¿verdad? ¿A dónde? ¡Ay! ¡Eh, je, je, je! ¡Te debes molestar, vos! ¿Qué estás escuchando? Ah, vinete. A ver... es un experimento, la más... ¡Ah! ¡Hey, je, je, je! ¡Yo te a poquito Savio,дж! ¡Ay, mi Almost! ¡My ojo! ¡ 진짜! Vi no vamos, joder, ¡Rojo, joder, vdio! ¡Papi! Aquí llevo en la chamba, loco, tratando de llamar. El refe, mira que están estas sojitas, ve. Ok. ¿Y las otras sojas? ¿Cuáles sojas? Las de este palo. ¡Name qué broma, las de este mamba! ¿Cuál es la abogada? Aquí ando colgada. Oye, vos calmaste. ¡Ey, calmaste, loco! ¿Qué pedo? ¡Name, loco! ¡Anda, chicle! Papi, vamos a ir a comer para hambre. Vamos a ir a comer más tarde. ¿Comer qué, papi? ¿Comer? Este man es bien raro, anda sudada la mano. ¿Me han visto los cables vos? ¿Cuáles, papi? ¡Name, loco! ¡Qué broma, las de este mamba! ¡Anda, chicle! ¿Cómo? ¿A dónde? ¡Name, loco! ¡Qué broma! ¿Anda, chicle? Sí, ando, chicle. Los cartones. No, que si andas. No, no, ando. Los cartones. ¿Cuáles? ¡Qué divertido! ¡Darme bullying vos, basura! Es que es mucho el mero c***o. Sinceramente. Es el mero c***o. ¡Maje, maje, el tonto! El mero c***o. Pero es la gana, idiota. Sí, hombre, menos c***o. ¡Machos, cariño! ¡Machos, cariño! ¡Machos, cariño! Sí, no te lo venís. Tío, cuando nació, lo trajeron a la placenta. ¡Machos, cariño! 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Papi! Necesito hacer una cosa. Dejame la mano así. ¡Tiro, remate! ¡Machos, cariño! Hermano, mira lo que va a ver, lo que voy a impactar, lo que va a matar a vos. Trabajalo, trabajalo. Si, vos. Que mamero este, no ha hecho nada, vos, ya voy a venir, vos. Que bachura, como inició de este año, bien agarrado a vos. Que bachura trabajar en el gobierno. Lucho, has dormido hoy. Ah. Que si has dormido hoy. No, no he dormido. Ah, me loco. Que broma las estrellas. Ya está, papi. Tranqui, vos. ¿Cuándo dices? No, me loco, pucha, vos. No, pobrecito. Estas mamas, con Lona Balthura. Damos la parte, yo no le moleste. Damos la parte. Que suene, que suene. Loco, ya la **** voy a molestar, vos. Sí, ya, 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 ya. Ya, hombre, dejen de molestarlo, hombre, no tienen que creerlo. Ay, ay, ay. No, no, no. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Buena onda. Te voy a decir algo, te mando saludos a Estefi. ¿Estefi? Sí. ¿Cuál es Estefi? ¿Estefi? ¡No le hagas! ¡Ya no lo hago! ¡Voy a matar a la niña de p****! ¡No! 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 los sueños y que sufren mucho me molestan mucho y que la gente puede arrepentir rápido mi amor que lindo es al fin loco, yo no me voy a estar orgullendo en mi trabajo estoy muy feliz, estoy tan feliz que voy a tomar una foto para la próxima loco, me pintaron la cara estoy bueno con la gente en tu trabajo, no le hagas bullying y recordar ¿quién te lo dijo? me llevaron una p*** y yo te p***